hola en esta oportunidad vamos a aprender a subir un documento en word o en pdf en esta plataforma llamada yunpu.com para publicar revistas digitales ingresamos a yunpu aplicando en este link de ingreso a continuación podemos registrarnos o iniciar una sesión gratuita basta con tan solo arrastrar y soltar en este espacio para empezar a subir el material para hacerlo ya tenemos previamente nuestro archivo en pdf el cual vamos a arrastrar y soltar dentro de la nube procedemos a hacerlo y en un momento éste sube de inmediato ahora podemos compartir el documento a través de una dirección de correo electrónico con alguno de nuestros contactos decimos que no soy un robot aceptamos los términos y condiciones del servicio y podemos iniciar también con nuestras cuentas de google facebook o twitter una vez iniciada la sesión podemos definir nuestro nombre de usuario la url de nuestro perfil se genera automáticamente y pulsamos en crear una cuenta vamos a revisar nuestro correo electrónico para validar nuestra cuenta creada este es el correo que hemos recibido desde nuestra bandeja y para activar la cuenta pulsamos en el cajón activar a continuación subiremos el archivo que previamente tenemos en nuestro equipo lo arrastramos y lo dejamos dentro del espacio para subir el archivo inmediatamente observamos que éste sube aguardamos unos segundos y nuestro archivo está siendo convertido a formato de revista ya prácticamente está listo vemos la vista previa del documento son siete páginas podemos avanzar con esta flecha direccional para observar cómo ha quedado el archivo publicado en Jumbo si queremos ver la vista a modo de revista podemos activar pantalla completa la lupa en forma de cuadrícula en la que observamos una vista del documento podemos descargarlo también y compartirlo finalmente aplicamos en el botón publicar ahora observamos también la información básica podemos agregar algunos tags o etiquetas permitir las descargas activamos el documento para esto hay que actualizar una cuenta pagada si es que queremos permitir su descarga y finalmente publicamos public now y aquí está nuestro documento publicado para compartirlo con nuestros contactos con nuestros contactos en Jumbo.com entre los ajustes generales de nuestra revista está la información básica la descripción etiquetas descargas ajustes de visibilidad podemos hacerlo público o escoger de estas opciones compartir un link directo un link de protección secreto luego en los extractos podemos activar la página de teaser mostrar revistas recomendadas entre otros después ajustes de la visualización en doble página o a simple página activar elementos como compartir las redes sociales vista de impresión descargar imagen o revista siempre nos pide actualizar una información o actualizar nuestra cuenta a premium te sugiero que sigas explorando esta herramienta para poder subir materiales de lectura en formato pdf si aplicamos en vista de lectura si aplicamos en vista de lectura así queda nuestro material subido en formato pdf para hacerlo nos pide agregar una cuenta gratuita vamos a cerrar esta publicidad y visualizar como ha quedado la revista es jumpu.com para publicar documentos en pdf soy William Vegas Muro y en este tutorial espero que te haya sido de gran utilidad ¡Gracias! ¡Gracias!